Buenas tardes a todos. Juan Carlos Martínez Gil, de Colombia. Y el pedido fue hecho por los peticionarios CCAJAR y la Corporación Colombiana para la Justicia y el Trabajo. Y por favor, cuando tomen la palabra, den su título en general para nuestros registros. Y el Estado también está presente. Tengo que mencionar el hecho de que hemos recibido las respuestas de los Estados en mérito de este caso. Lo hemos recibido anoche. El comisionado lo recibió anoche, como digo, y tiene más o menos 70 hojas. Y los peticionarios todavía no lo han visto. Y entonces los peticionarios van a tener tiempo para dar las respuestas, a pesar de que tenemos que continuar con la audiencia. Yo espero que esto sea aceptable a todas las partes involucradas. Muchísimas gracias, entonces. Cada lado tendrá 15 minutos. Bueno, como les decía, van a tener 15 minutos para hacer las preguntas a los... Y luego también el Estado también va a tener 15 minutos para hacer sus preguntas. Y los comisionados también tendremos algún tiempo para hacer las preguntas. Empecemos llamando al testigo. Gracias. 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 Diga, por favor su nombre y dirección para nuestros registros, por favor. Juan Carlos Martínez Gil, resido en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Señora Presidenta, señores comisionados, Juan Carlos, buenos días, ilustre delegación estatal. Nos encontramos en esta audiencia a quien les habla, yo, Mario Ortegón Osorio y el abogado Juan Nicolás Escandón, a quien cedo la palabra para iniciar el interrogatorio al testigo. Buenos días, señores comisionados, señora comisionada, honorario representante del Estado, Juan Carlos, buenos días. Señale, por favor, a la comisión cuál es su formación académica y en qué se desempeña actualmente. Yo obtuve título de licenciado y especialista en educación e igualmente me gradué como abogado. Yo ingresé al Magisterio Público en octubre de 1989 y me desempeño como miembro de la Junta Directiva de Educadores Unidos de Caldas Educal, organización sindical que pertenece a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y hago parte igualmente de la Junta Directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Subdirectiva Caldas. Juan Carlos, señale, por favor, a la comisión en qué se desempeñó usted para el 8 de junio del 2007, día en que ocurrieron los hechos que hoy nos ocupan. Igualmente me encontraba para esa época haciendo parte de las juntas directivas de Educal y la CUT, Subdirectiva Caldas. ¿En qué consistía la actividad de movilización convocada por las organizaciones sindicales para el 8 de junio del 2007? Para esa época en el Congreso de la República de Colombia se tramitaba una reforma constitucional consistente en el recorte de las transferencias, que eran los recursos públicos para la financiación de la salud y la educación, y como miembro de las organizaciones sindicales hacía acompañamiento a las comunidades en esta actividad, que era una protesta y una manifestación pública en todo el país. Señale, por favor, cómo se desarrollaron los hechos del 8 de junio del 2007, en los cuales usted resultó herido. Para ese día había sido comisionado por parte de mis organizaciones sindicales para hacer un acompañamiento a esta manifestación saliendo desde un sitio conocido en Manizales como Avenida del Río, a la altura del barrio Villahermosa. La idea era acompañar a miembros de la comunidad educativa, estudiantes, algunos menores de edad, padres de familia, docentes, académicos, salir caminando por las calles de Manizales hasta llegar al punto de encuentro que se había acordado previamente, que era un sector de Manizales conocido como el Parque Olaya. Durante el desarrollo de la manifestación particularmente, ¿qué hechos motivaron la herida que usted hoy nos quiere narrar? Bueno, cuando nosotros llegamos al sitio de concentración, pues la gente se fue acumulando porque venía gente de todas partes de la ciudad y del departamento de Caldas. Nosotros nos acomodamos en una cadena humana, haciendo dos filas, por medio de ella pasaban los vehículos. Nosotros aprovechábamos para contarle a la gente que iba pasando en los carros cuál era el motivo de nuestra concentración y de nuestra presencia en este sitio. Para esa semana, como en el Congreso de la República, se tramitaba esta reforma constitucional y los estudiantes de la Universidad de Caldas se habían instalado en la sede de la universidad y había llegado el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional traído desde el municipio de Pereira, una ciudad cercana a Manizales y habían recibido la orden de desalojar la Universidad de Caldas donde ingresaron con una tanqueta y prácticamente en un 50% de la sede de la universidad quedó destruida por la intervención de la policía. Eso ameritó que durante esa misma semana, día antes del 8 de junio, el 6, el 7, se reunieran los organizadores de la manifestación con representantes de la administración pública y con representantes de la policía y se había acordado que el ESMAD no haría presencia en el sitio del Parque Olaya. Por eso nos sorprendió que en ese estado en el que nosotros nos encontrábamos aparece la misma tanqueta que había ingresado a la Universidad de Caldas en contravía, es decir, violando vía hasta llegar a encontrarse tanto la tanqueta como los miembros del ESMAD con los estudiantes, los organizadores del paro y especialmente los estudiantes le reclaman al coronel Javier Ernesto Villamil Niño, la razón por la cual ellos habían incumplido el acuerdo que se había programado el día anterior de no hacer presencia en este sitio y lo que hace el coronel Villamil es palabras textuales, tienen tres segundos para que desalojen e inmediatamente lo que se vino fue la intervención con bombas de aturdimiento, gases lacrimógenos, un concierto de patadas, empujones, insultos, maltratos, a todo lo que se moviera la gente del ESMAD le golpeaba y le pegaba. Juan Carlos, ¿en qué momento usted se da cuenta de que está herido? ¿Cómo es ese momento dentro de los hechos que nos está narrando? Cuando se inicia esta intervención yo me quedo como había, nosotros habíamos acordado que el ESMAD no iba a estar ahí, la presencia de algunos estudiantes menores de edad y yo me quedo diciéndoles a muchos de ellos que nos habían acompañado desde el momento de la salida que se retiraran y que buscaran ubicarse en otro sitio donde no fueran a ser agredidos. Yo me voy quedando pero siempre midiendo algún tipo de distancia con el ESMAD para evitar cualquier tipo de confrontación con ellos, pues había lo peligrosos que se convirtieron porque cuando aparece el ESMAD desaparecen los derechos humanos en Colombia. Yo me quedo y empiezo a trasladarme de esta calle hacia la otra de una manera, digamos, atravesando la calle siempre mirando hacia atrás. Cuando en una de esas yo miro hacia atrás y lo que siento es un fuerte impacto en mi rostro que me tira al piso, lo siguiente que recuerdo es colocándome la mano en la cara y con la otra arriba gritando estoy herido, estoy herido, estoy herido y pues ahí recibo el golpe. Ante la gravedad del hecho que está narrando, ¿usted recibió atención médica en ese momento? A mí me recoge un estudiante de nombre Anderson, estudiante de Sociología de la Universidad de Caldas, a pesar de que allí había presencia de funcionarios del ESMAD con atuendo de la Cruz Roja, no recibo ninguna atención por parte de la policía, soy subido en un vehículo taxi de servicio particular, trasladado a un centro hospitalario de la ciudad de Manizales y de allí debido a la gravedad de las heridas, soy trasladado a otro centro hospitalario de mayor complejidad. Es decir que usted tiene que ser hospitalizado a la gravedad de la herida. Sí. Yo llego al Hospital Departamental Santa Sofía y allí encuentra el dictamen del médico cuando ingreso, eso es la ruptura del hueso malar, el rompimiento del tabique, el rompimiento del conducto nasolagrimal y la herida tal vez más grave, el estallido del globo ocular. ¿Cuántos días dura usted hospitalizado? Inicialmente estuve ocho días donde me hicieron algún tratamiento de nucleación, algunas cirugías y en un proceso de recuperación durante dos años con diferentes intervenciones quirúrgicas, tratamientos algunos psicológicos con psiquiatra, algunos de estos tratamientos me tocó asumirlos de cuenta propia. Sí recuerdo que cuando llego por urgencias al Hospital Departamental Santa Sofía, lo que me dice el médico es que por las características de las heridas, esta había sido con un arma de fuego. Juan Carlos, Darre por favor, si usted en ese momento de los hechos, si una vez sale del hospital, se dirige a alguna autoridad pública para interponer alguna denuncia penal. El mismo día que yo me encontraba hospitalizado, al día siguiente, llegan funcionarios del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, y asumen, digamos, las primeras investigaciones, pero cuando allí la fiscal, el fiscal que conoció en primera instancia, determina que para ese momento los presuntos responsables del hecho son miembros de la fuerza pública, decide trasladar el proceso a la justicia penal militar, momento en el cual yo me doy cuenta que la justicia penal militar en Colombia no opera. La justicia penal militar en Colombia se presenta a la solidaridad de cuerpo y jamás que uno tenga conocimiento en casos de esta naturaleza, se han presentado sanciones ejemplares en contra de miembros de la fuerza pública, por eso decido acudir a la Comisión Interamericana y buscar una colisión de competencias de tal manera que el proceso pueda salir de la justicia penal militar hacia una justicia especializada, a vida consideración que ante el derecho internacional humanitario, en mi condición de dirigente sindical, soy persona protegida. Carlos, ¿cuánto tiempo duró esa investigación en la justicia penal militar y qué obstáculos encontró usted dentro de la investigación penal una vez se traslada a la justicia ordinaria? Duró exactamente dos años, porque recuerdo que para el 8 de junio del 2009, cuando se estaban cumpliendo dos años del atentado del cual había sido víctima, me notifican que el proceso había pasado hacia la justicia especializada. Durante esos dos años en la justicia penal militar no sucedió nada, digamos, interesante, no hubo ningún avance en la investigación. Y ya en mayo del 2012, la justicia ordinaria inicia el proceso con al menos tres o cuatro fiscales que conocieron del caso donde yo siempre iba a rogar justicia, intercambio en qué va, avanzábamos con un fiscal y cuando menos pensaba llegábamos y entonces había otro fiscal y con este tocaba volver a leer el expediente, la misma cosa. Apenas hasta el 2012 se inició pues como el juicio oral correspondiente. Con la venida de la señora presidenta, cedo la palabra a la colega Yomaria Ortegón Osorio. Muchas gracias. Juan Carlos, por favor, relata la justicia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las lesiones y del proceso de búsqueda de justicia para su vida personal, familiar, su entorno laboral? Mi vida se partió en dos, el 8 de junio del 2007. Yo no volví a ser la misma persona en términos emocionales, en términos de rendimiento y productividad laboral. Mi vida social se acabó por completo, inicialmente asumiendo el proceso de recuperación y posteriormente asumiendo los procesos de investigación del caso. Mi vida terminó por completo en ese momento, familiarmente mi esposa, mis hijas y amigos, pues obviamente notan el efecto de esta situación por toda esta cantidad. Yo ya se he querido tener más tiempo para ese aspecto, poderlo contar con más detalle. Juan Carlos, ¿ha recibido usted un tratamiento continuo de rehabilitación física, psicológica o su familia? Ninguno. Juan Carlos, en este proceso de búsqueda de justicia, ¿cómo ha sido su situación de seguridad? Desde el mismo momento, inclusive desde antes del 8 de junio, yo por eso he dicho que el 8 de junio lo que se trató fue de el cumplimiento de las amenazas que había recibido y posterior a ello, de manera casual, no sé, cada que trato de tocar puertas para hacer la justicia, pedir justicia, recibo amenazas. He tenido que salir con desplazamiento forzado temporal debido a ese tipo de amenazas. La última la recibí el 30 de mayo, dentro del paro nacional que el magisterio realizó en Colombia, del cual participé, y también de manera casual, no sé, ocho días antes de que me citaran a esta diligencia, recibí amenazas donde me decían que no debía presentarme a rendir estos testimonios. Juan Carlos, ¿cuál ha presentado usted denuncia por estas amenazas y cuál ha sido el resultado? Todas y cada una de las amenazas que he recibido. He presentado la denuncia ante la Fiscalía, pero siempre las investigaciones terminan siendo archivadas, sin que hasta este momento se encuentren personas detenidas o judicializadas por este tema. Juan Carlos, teniendo en cuenta esos hechos de riesgo y amenaza que usted ha relatado a esta audiencia, ¿ha recibido protección estatal? A medias. Y digo a medias porque la Unidad Nacional de Protección en este tema restringe el factor económico. Mire, les voy a contar esto para ejemplificarlo. Cuando salí de Manizales rumbo a esta diligencia, el vehículo que me ha sido asignado, no tenía los seguros que pudiese rodar por la ciudad de Colombia. A mí me tocó salir de mi casa en un carro de servicio público y transportarme de allí hasta el aeropuerto, también en un carro de servicio público. Y ahora que llegue al país, no sé en qué condiciones llegue, si ya le entregaron o no le entregaron el SOAD. Pero más allá que eso, yo pienso que la verdadera seguridad me la daría si se hace justicia en este caso, si se judicializa a la persona que me hizo el disparo y se judicializa y condena a quienes me vienen amenazando. Muchas gracias, Juan Carlos. Una última pregunta, teniendo en cuenta el tiempo. ¿Cómo se sentiría usted reparado? Y si hay algo más que no le hayamos preguntado que quiera decir en esta audiencia. Sí, yo me sentiría reparado. Bueno, si el entonces ministro de la Defensa y el entonces director de la Policía Nacional para la fecha de ocurrencia de los hechos van a la ciudad de Manizales y piden disculpas públicas por lo que sucedió, que en Colombia se garantice el derecho de la protesta social, pero que como un acto simbólico de este deseo del Estado colombiano de garantizar la protesta pública, que el ESMAD se ha desmontado, yo quisiera pedirle la autorización a los honorables comisionados para que me permitan retirarme el parche. Esto es lo que yo todos los días de mi vida, cuando me miro al espejo, es lo que yo veo. Llevo tres mil seiscientos setenta y siete días viendo el mismo rostro, ocultándolo de lo que es la violencia del Estado en Colombia. Textual y literalmente yo he acuñado una frase, la defensa del derecho de asociación me costó un ojo de la cara. Muchas gracias. Invito ahora al Estado de Colombia para hacer sus preguntas. Presidenta, señores delegados, don Juan Carlos Martínez Gil, un saludo especial, y lo mismo a las señoras y señores abogados. Señora Presidenta, señores comisionados, Colombia reitera su disposición permanente a la garantía del derecho a la protesta social pacífica. Es una obligación, es un valor fundamental. Siendo este un caso ya en etapa de fondo ante la Comisión, cuya competencia está en manos según nuestra institucionalidad de la Agencia Nacional de la Defensa del Estado. Es su director, don Luis Guillermo Vélez, quien le cedo la palabra para explicar y sustentar la posición del Estado. No, sin antes señalar que este asunto viene siendo conocido por distintos niveles de las autoridades de investigación y autoridades penales en el país. Señor director. Madame Chair, muchas gracias por tenernos aquí en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a todos los comisionados. Me presento, mi nombre es Luis Guillermo Vélez Cabrera, soy el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano. Tengo entendido que no vamos a hacer preguntas ahora y que nuestra intervención vendrá más adelante. Presentaré uno a uno los voceros del Estado colombiano en este caso, que incluyen al señor viceministro del Interior, incluyen también al comandante actual del ESMAD, de la Policía Nacional y una persona que viene desde la Fiscalía General de la Nación. ¿Vendrán ahora los peticionarios con su intervención de fondo entonces? Yo invito al relator del Estado de Colombia para empezar con las preguntas. Yo le agradezco la presencia de la presunta víctima, el señor Juan Carlos Martínez Gil. Muchas gracias por su participación en esta audiencia. Y le consultaría a usted a la fecha, ¿requiere alguna atención médica para su salud? ¿hay algún requerimiento o la ha recibido? ¿Cuál es la situación de usted a la fecha? Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Después de, digamos, de la, de los hechos ocurridos han aparecido secuelas. Hoy, por ejemplo, son circunstancias debido a la, a la radiación que recibí al tomarme las, las placas, la tiroides se me, se me fundió, la EPS no me da el medicamento, me toca comprarlo, psicológicamente todavía tengo algunos tipos de afectaciones, mi familia no ha recibido ningún tipo de, de atención de carácter psicológico o acompañamiento en este proceso que 10 años después nosotros todavía no hemos podido asumir el duelo y es obviamente el miedo constante de ser asesinado en las calles de Colombia por, por estos hechos y por venir a, a buscar justicia. Sí, gracias. Mencionaba que en mayo de 2012 tuvo conocimiento de que se había trasladado a la justicia ordinaria la investigación relacionada con la denuncia que usted presentó, quisiera que me precisara eso y en general ¿cuál sería su evaluación de los resultados de los procesos judiciales que se abrieron? El proceso estuvo en la justicia penal militar dos años exactos del 2007 al 2009 y del 2009 hasta mayo del 2012 el proceso el proceso inició en la, estuvo del 2009 al 2012 en una etapa de investigación cambio de fiscales cambio de investigación siempre solicitándole a la fiscalía que realizara diferentes tipos probatorios que permitieran individualizar al policía que me hizo el disparo yo le decía a uno de los fiscales que tuvo el caso que a mí me gustaría haber tenido al frente al policía que me hizo el disparo para hacerle unas preguntas como venga yo que le he hecho a usted usted por qué tiró a matarme a mí porque a mí me buscó el tipo con un fusil me disparó de manera directa a mi rostro con la única intención de matarme quién le pagó o quién le dio la orden porque a mí en medio de tanta gente que había ese día allá porque tenía que buscarme a mí para matarme qué tipo de proyectil de arma de fuego utilizaron porque es que en Colombia se maneja cada vez más la hipótesis del uso de tiros recalzados por parte del ESMAD y esto no ha sido aclarado todavía ni por la fiscalía y mucho menos va a ser aclarado por la justicia penal militar porque en Colombia aquí estoy yo hoy pero detrás de mí hay muchas personas vea compañeros cararturo orozco presidente de la cuda en caldas exactamente lo mismo pérdida del ojo izquierdo casos de compañeros de Sintra y Nagro en Pereira el ojo izquierdo compañero en Rizaralda en Nariño Robert Helio un líder de carácter campesino el ojo en Buenaventura tuve la oportunidad de hablar hace poco con la hermana de Weisner Riascos que también perdió el ojo izquierdo en Colombia existe una práctica sistemática de parte del ESMAD de la utilización de tiros recalzados y el Estado colombiano no lo ha querido ni investigar ni lo ha querido sacar de fondo porque existe esa solidaridad de cuerpo y esa investigación no se han llevado a fondo que determine efectivamente qué es lo que está pasando con el ESMAD yo sigo diciendo aparece el ESMAD desaparecen los derechos humanos gracias invito al comisionado caballero que haga sus preguntas señor Martínez Gil por estar aquí por su testimonio muy importante para esta comisión si no entendí mal al responder a una pregunta de la abogada dijo que le gustaría dar más detalle sobre la afectación si no entendí mal entonces quisiera ofrecerle la oportunidad para darle más contenido a su respuesta sobre este tema muchas gracias señor comisionado por esa oportunidad a ver yo era un hombre antes del 8 de junio un hombre alegre un hombre que me gustaba salir con mi familia a caminar Manizales es una ciudad muy tranquila y hay una calle principal que se llama es la carrera 23 y tenía por costumbre con mi familia y mis hijas que una es abogada la otra es estudiante también de derecho y yo salía con ellas por la 23 a mirar vitrinas a comer cosas que venden por la calle pero todo ese tipo de cosas para mi vida familiar se perdieron mi tranquilidad cuando yo voy a salir a una manifestación lo primero que me dice mi esposa que me dicen mis hijas que me dice mi madre mi padre murió siempre con el con el anhelo de que se hiciera justicia en el caso mío mi hermano donde donde a mí me dicen ve no salgas más por allá ve porque no te retiras de la actividad sindical ve porque no dejas esa vaina de ser defensor de derechos humanos que a vos te van a matar simplemente por estar buscando esa justicia y y uno ese temor constante yo había escrito dos libros antes del 8 de junio y me quedé con esa carrera frustrada de ser escritor porque yo ya no el esfuerzo del ojo no me permite más de 20 minutos media hora de lectura y posterior a ella viene un dolor de cabeza me gustaba salir a trotar por las calles de manizales lo cual tampoco pude volver a hacer y si lo hago lo hago bajo el riesgo de que en algún momento se me haga un atentado de manera directa entonces uno se vuelve una persona hostil se vuelve una persona amargada se vuelve una persona de mal genio y toda esa carga emocional que lleva mi familia de tener en muchas ocasiones uno que despertar sin ton ni son como lo decimos nosotros coloquialmente en nuestro país aburrido triste melancólico simplemente pensando será hoy el último día que yo viva yo siento una moto que pasa por el lado de mi casa o que va por el lado mío será esta una moto con sicarios he perdido la credibilidad en las instituciones de Colombia y como abogado yo quisiera volver a creer en la justicia de mi país con todo el respeto pero yo no creo ni en la procuraduría no creo ni en la fiscalía no creo ni en la defensoría y mucho menos voy a creer en la policía los respeto como instituciones y como un hombre formado en el derecho pero no creo en las instituciones en los procesos que llevan allá porque discúlpeme en la expresión señores representantes del Estado pero en esas instituciones lo tapan todo con todo el respeto se los digo pero no por respetuoso debo ocultar la sinceridad de mis palabras yo quiero justicia en este caso yo quiero ver que de verdad los autores intelectuales y materiales de este de esta tentativa de homicidio porque aquí lo que hubo fue una tentativa de homicidio y no lo que hizo la Fiscalía General de la Nación que la Fiscalía lo que hizo fue dar una imputación como un delito culposo como si se tratara de un accidente aquí hubo una tentativa de homicidio y la Fiscalía jamás lo hizo la Procuraduría tiene el proceso por ahí archivado engavetado entonces uno todo eso lo llena de de una sensación como de a veces como uno acostarse quedar dormido y no volver como a despertar muchas gracias muchas gracias tengo una pregunta se le preguntó también si estaba recibiendo un tratamiento psicológico aún están recibiendo algún tipo de tratamiento psicológico que le pueda permitir manejar estos periodos de depresión que me imagino que pueda tener ¿cómo se siente usted cuando se despierta en las mañanas? sobre todo ¿está recibiendo algún tratamiento psicológico para esa esa sensación? ¿ahora actualmente está recibiendo tratamiento psicológico? no estoy recibiendo ningún tratamiento psicológico más allá de una especie digamos de teoterapia de acudir a a la misa de pedir a Dios que nos permita vivir y ver justicia más con el acompañamiento de mi esposa y de mi familia pero de parte del Estado yo no he recibido ningún acompañamiento psicológico cuando lo hemos necesitado lo he tenido que pagar de mi propio bolsillo porque es que en esto termina uno convirtiéndose como el como el malo del paseo en la Procuraduría y en la Fiscalía yo he ido muchas veces y cada que voy lo miran a uno como maluco otra vez este con el mismo cuento otra vez viene a lo mismo es como esa actitud despectiva de las instituciones por uno querer buscar justicia eso vuelvo y le digo no bueno la pregunta es si estoy recibiendo tratamiento psicológico junto con mi familia no lo estoy recibiendo muchas gracias por haber venido y por haber dado su testimonio a este tribunal muchas gracias ahora pasamos a la parte de las presentaciones hemos terminado la parte de las presentaciones y cada parte los peticionarios y el estado van a tener 25 minutos cada uno para hacerlo las observaciones sobre el fondo del asunto queremos presentar a ustedes un video que hace parte de los procesos internos del orden interno el proceso penal el proceso disciplinario y el proceso de lo contencioso administrativo es un elemento audiovisual que nos permitirá identificar con claridad el momento en que ocurrió el hecho que hoy nos relata Juan Carlos Martínez en el cual identificamos también con claridad la participación directa de los agentes del estado en este caso del ESMAT y queremos aclarar que para efectos pedagógicos se intervino en la velocidad y se realizaron algunas algunas líneas que nos permitirán identificar con claridad dentro de la manifestación a Juan Carlos por favor el video para que podamos explicarle mucho mejor las carreteras y con claridad El programa de la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de México A continuación ustedes en el centro podrán ubicar a Juan Carlos Martínez Él tiene una gorra de color amarillo en el centro de la pantalla lo podamos ubicar a continuación Este es Juan Carlos Martínez, posee una gorra amarilla, una camiseta blanca Se dirige a trasladar a estudiantes que se encontraban en ese momento en el lugar En la parte superior izquierda vamos a poder ver el momento en el cual el agente del ESMAD Dispara su arma de forma horizontal a cero grados Y el momento en el cual Juan Carlos cae víctima de una lesión en su cara En ese momento participan unos estudiantes como lo relató la víctima Que llegan al lugar a socorrerlo Y la policía de manera particular se dirige nuevamente hacia él No prestaron en ese momento la atención médica Por el contrario vamos a observar como nuevamente realizan un disparo A pesar de que los estudiantes tratan de sacar de la zona a Juan Carlos Para que se le pueda brindar atención médica En la parte izquierda de la pantalla vemos a Juan Carlos saliendo Las personas levantan unos pañuelos blancos Y los agentes del ESMAD siguen disparando Con la venida de la señora presidenta a continuación Me permito darle el uso de la palabra a mi colega John Mario Ortegón Para presentar los alegatos sobre el fondo del asunto Muchas gracias Señora presidenta, señores comisionados Y nos ilustra delegación estatal Nuevamente Juan Carlos, buenos días Hemos escuchado el testimonio del líder sindical Juan Carlos Martínez Víctima del presente caso Quien además fue su propia abogada durante los primeros años de litigio Hace 10 años Juan Carlos recibió un disparo directo en su cara Que le cambió su vida Ese disparo fue generado por un agente del ESMAD Como lo pudimos observar en el video Y desde entonces Juan Carlos no ha cesado En la búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional Con única esperanza, como lo ha manifestado acá Y es que los hechos que le ocurrieron a él No le ocurren a ningún otro colombiano o colombiana Que ejerza su derecho legítimo a la protesta Este caso justamente se inscribe en un contexto de violencia tisindical Pero también en un contexto de represión a la protesta y movilización social en Colombia Contrario a lo que aquí se ha afirmado Que el derecho a la protesta goza de plenas garantías en nuestro país Colombia es uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la actividad sindical Según el sistema de información de la Escuela Nacional Sindical Entre 1986 y 2017 se han presentado por lo menos 3.056 homicidios contra sindicalistas El último de estos ocurrió hace solo tres días Cuando dos sicarios en moto le dispararon a Alberto Acosta Presidente de la subdirectiva Guacarí de Sintra y Nagro En el departamento del Valle del Cauca En ese momento el sindicalista se encontraba presenciando un partido de fútbol En el que estaba su hijo Tanto los órganos de Naciones Unidas como la propia Comisión Interamericana Han llamado la atención sobre la situación delicada por la que atraviesan los defensores Defensoras, líderes sociales, lideresas sindicales en nuestro país Igualmente este caso refleja la falta de garantías para la protesta social en Colombia En los acuerdos de paz recientemente firmados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional El punto 2 sobre participación política desarrolla una aspiración muy importante La aspiración de fortalecimiento democrático en Colombia E incluye el compromiso de definir las medidas y ajustes necesarios Para garantizar que este derecho cuente con plenas garantías Actualmente entre los principales obstáculos para el desarrollo de la protesta social Quisiéramos destacar tres Uno, la estigmatización de la protesta social en Colombia Segundo, la criminalización y judicialización de quienes participan en estos actos de movilización ciudadana Y tercero, las prácticas de violencia policial como la que se trata en este caso En este sentido, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD Constituye uno de los principales actores de violencia política contra la población en Colombia De acuerdo con el Banco de Datos de Cineb y Programa por la Paz Entre 2002 y 2012 se han documentado por lo menos 132 casos de presuntas ejecuciones atribuidas a la Policía Nacional Periodo en el que también se han registrado 512 casos de detención arbitraria 596 heridos 73 casos de tortura por móviles de abuso de autoridad Solamente por citar el ejemplo de la audiencia anterior En el que se pudieron ver imágenes vívidas de lo ocurrido recientemente en Buenaventura Ese es el diario vivir de la situación de protesta en Colombia Y como lo señaló la víctima en esta audiencia Aparece el ESMAD y desaparecen los derechos humanos Hace menos de un mes, la Comisión tuvo la oportunidad de expresar su preocupación por este contexto Y ha reiterado en diferentes informes el estándar muy claro de limitaciones para el uso de la fuerza Todo uso de la fuerza por parte de la policía debe respetar los principios de proporcionalidad, necesidad, gradualidad, excepcionalidad Debe estar especialmente dirigido la actuación policial a proteger a los manifestantes y a quienes no participan en las protestas No agredirlos Una de las principales preocupaciones que queremos reiterar en esta audiencia Es el del uso de las llamadas armas de letalidad reducida Este término que utilizan las resoluciones policiales no necesariamente refleja los efectos de esas armas Se llaman de letalidad reducida Pero en realidad se están utilizando con propósitos diferentes al de dispersar multitudes y fuera de los protocolos de uso En realidad se convierten en armas letales como lo ha ejemplificado la víctima con casos que ha conocido de agresiones por el ESMAD Aunque hay una resolución, la resolución 2686 del 31 de julio de 2012 Que en su artículo tercero señala que el uso de estas armas debe circunscribirse a los estándares internacionales Y a los protocolos que adopte la Policía Nacional No solamente esa normativa no suele ser respetada Sino que cada vez, también lo ha señalado Juan Carlos Aumentan los casos de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por la utilización indebida de estas armas Entre ellos, el caso que aquí se ha mencionado es uno de los más graves Y es el uso de mecanismos no convencionales como los llamados recalzados Es la utilización de los lacrimógenos llenos de, en algunos casos, canicas Otros instrumentos que causan lesiones graves a quienes participan en las manifestaciones Hemos visto casos de mutilaciones de manos, de labios, perforaciones en el rostro Personas múltiples que han quedado sin el órgano de la visión como aquí lo ha manifestado Juan Carlos Muchos de ellos, poblaciones indígenas Estos recalzados son mecanismos no convencionales Y por ello, no solamente deberían ser prohibidos Sino que como aquí se ha solicitado, deben adelantarse investigaciones Para establecer y prevenir que se sigan utilizando en Colombia Es por eso que hemos solicitado a la Comisión que emita un informe en este caso Porque un informe de fondo puede coadyuvar a la incorporación de los estándares internacionales Que ha venido construyendo la Comisión para el comportamiento de la fuerza pública en casos de protesta social A respecto, queremos recalcar que el 7 de julio de 2015 Los peticionarios presentamos nuestras alegaciones sobre el fondo Y ofrecimos algunos lineamientos sobre los cuales podría avanzarse en un mecanismo de búsqueda de solución amistosa Hasta ahora, hasta anoche, como lo mencionó la señora Presidenta No hemos recibido los alegatos de fondo del Estado Por lo cual, en esta audiencia, y así lo haremos por escrito Solicitamos que se declare la responsabilidad internacional del Estado Dado que no se han desvirtuado los hechos que aquí hemos presentado Por violación a los artículos 4, 5, 8, 13, 15, 16 y 25 En relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Nos referiremos a continuación a las violaciones al derecho a la vida Y los hechos que han sido probados en el expediente Y que no han sido controvertidos por el Estado Primero, se encuentra probado claramente que para el 8 de junio de 2007 Juan Carlos Martínez era un sindicalista activo Que ejercía labores al interior de Ducal y sindicatos nacionales como FECODE y LACUD Que para el día de los hechos se había programado una expresión de protesta pacífica Contra el régimen de transferencias O la modificación del régimen de transferencias Y que incluso se había concertado con autoridades civiles, policiales La no presencia del ESMAD en el Parque Olaya donde ocurrieron los hechos Tercero, que tal como se observa en el video La manifestación se adelantaba pacíficamente Incluso sin siquiera alteración del tráfico No obstante, el Coronel Javier Ernesto Villamil Niño Dio la orden, como señaló Juan Carlos en esta audiencia De desalujar el lugar y de enviar el ESMAD contra los manifestantes Este operativo fue comandado por el Capitán Libardo Fandiño Quien se encargó de disolver de manera violenta la manifestación Procesalmente se ha establecido también que tres integrantes del ESMAD Hicieron uso de sus armas de dotación Y de la escena de los hechos, varios de los estudiantes y personas que allí se encontraban Recogieron extractos de elementos que no fueron valorados adecuadamente por la Fiscalía Que podrían ser canicas con la que se cometió la agresión contra Juan Carlos Igualmente está aprobado judicialmente Que el 8 de junio los gaseadores del ESMAD Apuntaron sus lanzagranadas de manera directa De manera horizontal Contra los manifestantes Y a sólo 10 metros de los mismos Esto está consignado en la sentencia de primera instancia En la que además se da cuenta del uso inadecuado De este mecanismo El True Fly En palabras del juez Dice que se priorizó el efecto físico De los contenedores de gas sobre los cuerpos de quienes actuaban Y no se cumplió la finalidad Que es generar un efecto disuasivo Que es para lo cual ha sido creada y se permite su uso Como bien se observa en el video El disparo que atentó contra la vida e integridad de la víctima Se realizó en un ángulo de 0 grados horizontalmente Este disparo ocasionó la inmediata pérdida de sentido Su caída Por lo que está probada la relación de causalidad Entre el disparo del agente policial Y los efectos sobre la vida y la integridad de Juan Carlos Con lo que se desvirtúa La tesis presentada En la primera etapa de este proceso Por el Estado colombiano Que los hechos pudieron ser ocasionados por un tercero En las alegaciones del Estado Por una piedra lanzada por un manifestante Como consecuencia de dicha actuación Atribuida directamente a agentes estatales La víctima perdió su ojo izquierdo Y parte de su capacidad auditiva Lo cual cambió radicalmente su vida Tal como referimos en nuestros alegatos de fondo Y se fortalece con el patrón de agresiones en otros casos El uso de armas de letalidad reducida Incluidos los recalzados O munición lacrimógena modificada Es la causante de estos hechos De otro lado Y para finalizar Los hechos de la jornada del 8 de junio Y que se pueden evidenciar en todo el video Evidencian que en Colombia no se respeta el derecho a la protesta Y que no se han adelantado las acciones necesarias Para construir una política respetuosa del ejercicio de estos derechos En consecuencia solicitamos a la Honorable Comisión Declarar responsable al Estado colombiano Por violación del artículo 4.1 Que protege el derecho a la vida En razón del incumplimiento de los estándares internacionales Sobre la limitación del uso de la fuerza La participación directa de agentes estatales En la agresión contra Juan Carlos Las amenazas y hostigamientos posteriores A la judicialización del caso Y la falta de una investigación adecuada de los hechos Para continuar con las alegaciones Sobre los otros derechos Cedo la palabra a mi colega Juan Nicolás Escantón Gracias, gracias Comisionados El Estado es responsable El Estado colombiano es responsable Por la violación al derecho a la integridad personal De Juan Carlos Martínez El ESMAD no garantiza las obligaciones internacionales Del Estado colombiano La existencia misma del ESMAD pone en riesgo A las personas, a los ciudadanos colombianos En razón de esto Queremos sostener nuevamente Que la víctima ha narrado con claridad Cuáles son sus afectaciones psicológicas Y que estas también tienen un impacto Y un impacto Claro que sí Perfecto 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 Sostenemos nuevamente Como lo vino relatando la víctima En el presente caso Que ha sufrido una serie de afectaciones físicas Psicológicas Que no han tenido tratamiento alguno Por parte del Estado Y que esto se ha trasladado directamente A su núcleo familiar El Estado no ha dado respuesta efectiva A lo que ha denunciado Y lo que reposa en el expediente penal Secuelas físicas Como la pérdida de su ojo izquierdo Secuelas auditivas Pero también La pérdida De capacidades Básicas De un ser humano Como poder leer Son afectaciones que deben ser valoradas Por la Comisión Interamericana Y que en este caso Carecen hasta el momento De una respuesta efectiva Por parte del Estado Nosotros consideramos Que la jurisprudencia De la Corte Interamericana Ha sido clara En consolidar Un precedente Respecto a la calidad de víctima De la familia Y por eso solicitamos En este caso También sea tenida en cuenta Los hostigamientos Continuos En la búsqueda de justicia También como lo redactó Juan Carlos Resultan Exorbitantes Cuando una persona Busca Que se sancionen A los responsables Esto genera en su familia Un permanente sentido De riesgo E inseguridad Que también genera Una afectación A la integridad personal De ellos No cabe duda Que Juan Carlos Martínez Ha hecho Un trabajo Inagotable Por buscar justicia Durante 10 años Yo me sorprendo En la anterior audiencia El embajador Señalaba Que las personas Pueden agotar Los recursos internos Y ese es un deber ciudadano Pero también encontramos Que cuando se agotan Esos recursos internos Las investigaciones Resultan Infructuosas El caso evidente Es el caso De Juan Carlos Martínez Gil Y esto también Tiene afectaciones En la integridad De las personas Nosotros consideramos Como lo señaló La Comisión Interamericana Que el medio más eficaz Para proteger a las personas En este caso A los sindicalistas Es garantizar Que hayan investigaciones Serias Efectivas Y en tiempos razonables Y que se garantice En realidad La sanción A los responsables De las violaciones A derechos humanos Esto Sin duda Ha tenido también Un impacto En otros derechos De la convención americana Particularmente Libertad de pensamiento De expresión Derecho de reunión Y derecho de asociación Y particularmente Este énfasis En el derecho de asociación Como lo es El derecho de asociación Sindical Recordamos que la corte También interamericana Ha fijado un estándar Respecto Del Corpus Juris Internacional De la protección Del derecho de asociación Frente a sindicalistas En sentencias También Particularmente En casos peruanos Ha fijado este estándar Y nosotros consideramos Que la comisión Puede hacer uso Del mismo Para verificar La gravedad Del impacto De una agresión Contra un sindicalista En el marco De un contexto De violencia Antisindical Tres mil cincuenta y seis Asesinatos Y homicidios Perpetrados Contra sindicalistas En los últimos Treinta años Esto es Lamentable Y es lamentable Porque El Estado Colombiano Al conocer Estos hechos No ha hecho Lo suficiente Y no es la primera vez Que organismos Internacionales Le solicitan Que cumpla En materia De sanción A los responsables Recientemente Este año El comité De aplicación De normas Y convenios De la OIT Ha solicitado Particularmente Un avance Significativo En el examen Global De persecución A los criminales Que generan Violencia Antisindical Y que haya sanción Respecto del mismo Nosotros consideramos Que casos Como el de Juan Carlos Son uno En tantos Y por lo tanto Solicitamos La sanción A los responsables Creemos que Como lo ha dicho También el comité De derechos humanos De Naciones Unidas El deber Del Estado Es En el ejercicio Legítimo Del uso De la fuerza También deben Haber unos mínimos De respeto A los derechos humanos Y estos mínimos De respeto Es que se garantice La protesta social Como un derecho Y no puede haber Más víctimas Del ESMAD Más ejecuciones Extrajudiciales Como las que hemos Relatado En el contexto Y más agresiones Cuando lo que buscan Las víctimas Es el ejercicio De sus derechos Y las garantías Sobre todo De sus derechos Económicos Sociales Y culturales Como en el caso De las recientes Manifestaciones En Colombia Las garantías Judiciales Y la protección Judicial Ha sido Totalmente Inefectiva Diez años De impunidad Se pueden calcular De manera fácil En investigaciones Que han resultado Para la víctima Frustrantes Frustrantes Porque un proceso Penal Como el proceso Penal Que seguramente Nos relatarán Algunas actividades Que han desarrollado El Estado Colombiano No logró Con un cometido Particular Y era Establecer Quién Fue el autor Material De la agresión Que recibió Juan Carlos Martínez Esto es sumamente Grave Y es sumamente Grave Porque hoy También El capitán Del operativo Del ESMAD Condenado Por estos hechos Condenado Por lesiones Culposas No por homicidio Ni por tentativa De homicidio Hoy está Debatiendo Esto en sede De recursos Extraordinarios De casación Y esto es Para actualizar Un poco Nuestros alegatos Del 2015 Dos años Después Tenemos que decirlo Ante la ineficacia También del Estado De contestar Las observaciones Nuestras Y nos llama La atención Esto porque Tampoco hay reparación No hay reparación A las víctimas Esto es un caso Que sin duda Nos va Nos va a fijar Un parámetro Y la posibilidad Como lo dijo Mi colega Yomari De fijar Un nuevo estándar De protección A las personas Que ejercen La protesta social Como una fórmula De reivindicar Los derechos humanos Queremos Resaltar Adicionalmente Que Naras De que De que se pueda Establecer con claridad La responsabilidad Del Estado Ustedes señores Comisionados A partir de la información Que hemos Aportado En el debido momento Puedan pronunciarse En situación de fondo Pronunciarse Mediante un informe De artículo 50 Nuevamente Que nos permita Adelantar la fase Procesal A la corte interamericana La víctima Quiere justicia Y está también Esperando justicia Del sistema interamericano De derechos humanos Con base en estas consideraciones Simplemente Sostenemos nuevamente El derecho Los derechos Que aquí hemos Esbozado De manera rápida Han sido violados Por el Estado Colombiano El Estado Colombiano Es responsable Por lo que Hoy nos relató Juan Carlos Violaciones al derecho A la integridad Personal La violación Directa a su vida Quien duda Que la vida De Juan Carlos Martínez Fue afectada Con un ataque Directo Ejecutado Por un agente Del Estado Eso hoy No tiene duda Solitamos que Sea sancionado Igualmente Porque el Estado Colombiano No garantizó Que sus procesos Internos Llevaran La sanción De los responsables Esto es una clara Violación de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos Y nosotros creemos Que esto tiene un impacto En contra Del movimiento Sindical Colombiano 98% De los casos De violencia Antisindical Están en la impunidad Hoy en Colombia Y esto es sumamente grave Porque la impunidad Es estructural Y se necesitan cambios Y ojalá El nuevo escenario En Colombia Relacionado con El acuerdo de paz Garantice Los derechos De las víctimas Y finalmente Solicitamos Al Estado Colombiano Solicitamos A la honorable Comisión Interamericana Que en el marco Del derecho De asociación Haga un análisis Respecto De la libertad De expresión El derecho De reunión Particularmente Frente A los sindicalistas La comisión Podrá Entonces Seguramente Garantizar Que El Estado Colombiano En todo caso Investigue De forma adecuada Estos hechos Sanciona A los responsables Que se adopten Las medidas Necesarias Para garantizar Que Juan Carlos Tenga Y su familia Tengan Una reparación Integral Necesitamos Una reparación Que aborde Los efectos Y los daños En materia psicológica Psicosocial Y familiar Que se adopten Las medidas Necesarias Para que en Colombia El derecho A la protesta social No esté solamente En las sentencias De la corte Constitucional Y en las normas La gente Exige derechos Y en el marco De la exigencia De derechos Se deben garantizar Una serie de medidas Finalmente Ustedes más que Que ninguno Saben Los estándares En materia De protección social De la protección Del derecho De la protesta social Y esperamos Que este caso Permita avanzar A un nuevo escenario Donde la libertad De expresión Así como lo viene Señalando el relator De Naciones Unidas Sobre derechos De la asociación Tenga un pleno De desarrollo En Colombia Muchas gracias Señores comisionados El estado De Colombia Tiene 25 minutos Para hacer Sus descargos Gracias señora presidenta Por los 25 minutos Acordados Simplemente quisiera Hacer Antes de dar la palabra A mis Colegas Del estado Que ya Enuncié Dos Precisiones La primera Es que Este caso No es Un caso En el contexto De represión Sindical O violencia Sindical Los hechos Muy lamentables Que llevaron A las lesiones Muy serias Y trágicas Que recibió El señor Martínez Gil No están relacionados Con su actividad Sindical Directamente El segundo Tiene que ver Con el esfuerzo Que como veremos Bastante extenso Ha hecho El estado Colombiano Para Investigar Sancionar Y en la medida De lo necesario Reparar A la víctima O las víctimas En estos casos Veremos Una relación Muy extensa De la Importantísima Actividad Que ha hecho El estado Colombiano Desde su Rama Judicial Para Poder Como ya Dijimos Hacer Una extensa Investigación Sanción Y determinación De responsables En este caso Sin más Preámbulos Le daría la palabra Si usted me lo permite Y con su venia Madame Chair Al viceministro Del interior De Colombia Muchas gracias Muchas gracias Doctor Vélez Presidenta Honorables Comisionados Juan Carlos Quisiera Empezar Esta intervención Mencionando Que el estado Colombiano Es consciente Que la protesta Es una forma De materializar La posibilidad Que cualquier Individuo Tiene de participar En las decisiones Que lo afecten Y en últimas Es una de las tantas Maneras posibles De participar En la vida Política De la sociedad Es por ello Que en Colombia Se reconoce Que los procesos De protesta Y movilización Social Son inherentes Al desarrollo Fortalecimiento Y efectividad De los sistemas Democráticos Conforme con lo anterior En nuestro país Dicha prerrogativa Cuenta con una sólida Protección Constitucional Y legal Compatible Con los estándares Interamericanos E internacionales Existentes En la materia La constitución Política De 1991 En su artículo 37 Establece Que toda Parte del pueblo Puede reunirse Y manifestarse Pública Y pacíficamente Solo la ley Podrá establecer De manera expresa Los cuales En los casos En los cuales Se podrá limitar El ejercicio De este derecho Asimismo El artículo 38 Garantiza Cito El derecho De libre asociación Para el desarrollo De las distintas Actividades Que las personas Realizan En sociedad El contenido De dichas disposiciones Resulta Concordante Con lo establecido En los artículos 15 Y 16 De la Convención Americana Adicionalmente La protección Al ejercicio De la protesta Social Encarna En otras Cláusulas Constitucionales Referidas A la libertad De expresión La libre Locomoción La participación En los asuntos Públicos El principio De la legalidad Y el derecho A la paz De acuerdo Con las disposiciones Anteriormente Señaladas La corte Constitucional Mediante Jurisprudencia Ha establecido Que Abro comillas La constitución Política Garantiza El derecho A reunirse Y manifestarse Públicamente Tanto En una Dimensión Estática Reunión Como dinámica Movilización De forma Individual Como colectiva Y sin discriminación Alguna Todo ello Sin otra Condición Distinta A que sea Pacífico O sea Sin violencia Armas Ni alteraciones Graves Del orden Público Al respecto Resultan Relevantes Las sentencias T456 De 1992 C-024 Del 94 C-742 De 2012 Entre otras En desarrollo Del marco Constitucional En mención Y a modo De referencia El Estado Colombiano Resalta La existencia De múltiples Medidas Legislativas Adoptadas En materia De libertad De reunión Y protesta Social Pacífica Entre ellas Se destacan El código Sustantivo Del trabajo Que le prohíbe Al empleador La realización De acciones Que impidan El ejercicio Legítimo De dichas Prerrogativas De igual Forma El código Penal Vigente Sanciona Con pena De prisión La comisión De actos Ilícitos Que perturben Su ejercicio A su vez El ordenamiento Jurídico Colombiano Dispone De mecanismos Judiciales Adecuados Y efectivos Para garantizar El ejercicio De la protesta Social Pacífica Al respecto Debe considerarse Que el derecho En cuestión Ha sido caracterizado Como fundamental En consecuencia Puede ser objeto De protección Judicial Mediante el ejercicio De la acción De tutela La cual Se encuentra Consagrada En el artículo 86 De la constitución Política Colombiana Además Además En el desarrollo Del principio Democrático El Estado Colombiano Ha considerado Que la regulación Del ejercicio Al derecho A la protesta Social Pacífica Debe ser el resultado De la realización De acciones Encaminadas A la generación De consensos Por lo anterior Desde el Ministerio Del Interior Se lidera La concertación Y construcción De un protocolo De la Mesa Nacional De garantías Para defensores De derechos humanos Líderes sociales Y comunales En materia De garantías Para la protesta Social En este contexto La sociedad civil Y el gobierno Nacional Iniciaron La construcción De un mecanismo De articulación Interinstitucional E interlocución Social Para manifestaciones Y protestas Por lo anterior Todo lo anterior Evidencia Que Colombia Cuenta con Componentes Normativos E institucionales Que resultan Adecuados Para garantizar El ejercicio Del derecho A la protesta Social Pacífica Conforme Con los estándares Del sistema Interamericano De protección A los derechos Humanos Cedo Con su venia La palabra Al representante Del Ministerio De Defensa El comandante Del ESMAD Gracias Buenos días La Policía Nacional De Colombia Dispuso Desde el año 1999 La conformación Del escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD Un grupo Especializado Para la atención De situaciones De violencia Cuando éstas Se presentan En condiciones Que implican Aglomeración De personas Entre ellas Escenarios Deportivos Espectáculos Públicos Y diferentes Tipos De manifestaciones En espacio Público Inspirado Y bajo Los preceptos Doctrinales De cuerpos De policía De naturaleza Similar Existentes En Europa Tales Como los Escuadrones Móviles De gendarmería Compañías Republicanas De seguridad De francia O Unidad De intervención Policial UIP De España Para el efecto La institución Ha dispuesto Un riguroso Proceso De selección Capacitación Y especialización Con un pensum Académico De formación En las que se desaca El uso técnico Y táctico De armas Y municiones Menos letales Más un componente Preponderante En temas Específicos De derechos Humanos Asimismo Estas competencias Vienen siendo Constantemente Reforzadas A través De capacitaciones Con entidades Del orden Nacional Como internacional En donde Se destaca La participación Del comité Internacional De la Cruz Roja Cuerpos De policía De España Y Francia Procuraduría Defensoría Del pueblo Personería Entre otros Para su actuación Se ha desarrollado Un marco Normativo Sólido Que regula Su comportamiento Y sus protocolos Procedimentales En los escenarios En los cuales Se hace Necesario El uso De la fuerza Mediante La apropiación Integral De instrumentos Internacionales Tales como El código De conducta Para funcionarios Encargados De hacer Cumplir La ley Y los principios Básicos Sobre el empleo De la fuerza Y armas De fuego Por los funcionarios Encargados De hacer Cumplir La ley Ambos De Naciones Unidas Aterrizándolos En documentos Doctrinales Tales como La policía Nacional En el camino De la eficacia La transparencia Y el buen uso De la fuerza De 2007 Uso adecuado De la fuerza Criterios Para el empleo De armas No letales De 2009 Y reglamentación Constantemente Actualizada Y reforzada A través de Reglamentos Para el uso De la fuerza Expedidos Y actualizados Desde 2012 Destacándose La reciente Expedición De la resolución 2903 Mediante la cual Se expide El reglamento Para el uso De la fuerza Y el empleo De armas Municiones Elementos Y dispositivos Menos letales Por la policía Nacional Del 23 de junio De 2017 En cuya elaboración El CICR Hizo valiosos aportes Que fueron debidamente Acogidos Por otro lado La convención Sobre la prohibición Del desarrollo La producción El almacenamiento Y el empleo De armas químicas Y sobre su destrucción De 1993 Ratificado por Colombia Faculta a los estados Para el empleo De agentes químicos Lacrimógenos Para el mantenimiento Del orden Incluido el control De disturbios Adicional a lo anterior Se cuenta con manuales De actuación Que vienen siendo expedidos Y actualizados Mediante actos Administrativos Desde 2009 Resaltando la resolución 3002 Del 29 de junio De 2017 Manual para el servicio En manifestaciones Y control de disturbios Que recientemente Renovó El marco procedimental Trazando directrices Referentes Al desarrollo De servicios En este tipo De eventos Estableciendo garantías Para los participantes Y no participantes En manifestaciones En las que se privilegian Las vías de diálogo Y se destaca El uso de la fuerza E intervención Del grupo especializado ESMAD Como última ratio Ante escenarios Conflictivos Y de violencia En concordancia Con las garantías Consegradas En el código nacional De policía Y convivencia De igual forma Desde 2005 Se han implementado Sistemas Que posibilitan La identificación Del personal Mediante la instalación Perfectamente visible De sus números De placa policial Para facilitar La individualización Y denuncia De actuaciones Irregulares Adicionalmente Dentro de los protocolos Se contempla La solicitud De acompañamiento Del ministerio Público Antes Durante Y después Como entes De supervisión En la actividad Policial En el desarrollo De manifestaciones Públicas Y cuando ésta Se deriva En disturbios Ciudadanos Muy a pesar De la notoriedad Que pueda tener Cualquier intervención Del grupo especializado ESMAD Y el uso De la fuerza Su actuación No es tan frecuente Durante los últimos Cinco años De 25.985 Servicios Prestados por el ESMAD Solo el 15.8% Corresponden A servicios Preventivos Relacionados Con manifestaciones El 5.4% Correspondió A intervenciones En respuesta A vías De hecho Y solo El 8.1% Derivaron En disturbios Que implicaron El uso Legítimo De la fuerza Para el restablecimiento Del orden Público Lamentablemente En algunas ocasiones Los ciudadanos Recurren A la violencia En el marco De las manifestaciones Públicas Mediante El ataque Con armas Convencionales Y no convencionales Situación Que ha cobrado Varias víctimas Uniformadas El ataque Indiscriminado Contra personal Que integra El ESMAD Ha causado Cada vez Mayores consecuencias En la vida E integridad física Del personal Policial Durante los años De servicio Del escuadrón Han sido asesinados Ocho de sus Integrantes Y en los últimos Cinco años Se reportan 1.331 Policiales Heridos Entre los cuales Se destacan Casos de amputaciones Totales y parciales De extremidades Pérdida ocular Quemaduras Etcétera De igual forma Se debe mencionar Que en múltiples Oportunidades Los mismos Infractores O agresores O terceros Participantes Se han visto Afectados Por estos hechos De violencia Ante este tipo De escenarios Es evidente Que es legítimo Necesario Y proporcional El uso De la fuerza Por parte De las autoridades Constituidas Para reestablecer El orden público Y garantizar La convivencia Ciudadana Reseñando En este punto Que como garantía Máxima Hacia los ciudadanos La Policía Nacional de Colombia Ha dispuesto Que en sus Protocolos De actuación Que el personal Que interviene Directamente Y disuasión De disturbios No portará Armas letales Tal cuestión Es objeto De una permanente Supervisión La Policía Nacional de Colombia Declara su compromiso De brindar garantías Del derecho A manifestarse Pública Y pacíficamente A participantes Y no participantes Para lo cual Seguirá en constante Actualización doctrinal Mediante la referenciación Con otros cuerpos De policía La implementación De modelos exitosos Y la apropiación De estándares Internacionales En la materia Que faciliten El mandato Constitucional De mantener Las condiciones Necesarias Para garantizar Que todos los colombianos Convivan en paz Muchas gracias Se da la palabra A la representante De la Fiscalía General De la Nación Buenas tardes Señores comisionados Peticionarios Por medio de la presente Intervención Quiero dar cuenta De la actividad Desplegada por la Fiscalía General De la Nación Frente al presente Caso El mismo día En que tuvo lugar La denuncia De los hechos Ocurridos El 8 de junio De 2007 La Fiscalía Inició labores De investigación Es importante Mencionar Que se llevaron A cabo Las diligencias Necesarias Para determinar La presunta Responsabilidad De las personas Que fueron Acusadas Y llevadas A juicio Por los actos Que afectaron La integridad Física Al señor Martínez Se condujeron Los análisis Topográficos Pertinentes Se efectuó La reconstrucción Balística Y de explosivos Se realizaron Los análisis Médicos Psiquiátricos Y psicológicos Al señor Martínez Y se analizó El involucramiento De los acusados Con las actuaciones Denunciadas La fase De investigación Y judicialización Se surtió Durante un periodo De 8 años En el que Se acusó A 4 personas Y se produjo La condena De una de ellas Es importante Hacer mención De la complejidad De la investigación Fue necesario Indagar a profundidad Con la finalidad De individualizar A los autores De los hechos Identificar el objeto Que causó La lesión De la víctima La actividad Del ente investigador Fue ininterrumpida Y en 2012 El comandante De sección Y los tres gaseadores Fueron acusados En relación Con la calificación Jurídica Efectuada Si bien La víctima Señaló Que los hechos Se adecuaban A una tentativa De homicidio La Fiscalía General de la Nación Determinó Que corresponden Al tipo penal De lesiones Personales Culposas El principal Fundamento De la adecuación Típica Fue la naturaleza El objeto Causante De las lesiones Y la motivación De los agentes De la fuerza Pública De conformidad Con el análisis Pericial El impacto De los cilindros Que contienen El gas Lacrimógeno Bajo los supuestos Acreditados En la investigación No constituyen Un medio Idóneo Para la producción De resultado Establecido En el tipo penal De homicidio Es decir Causar la muerte El arma Con la que se Disparó No es letal De igual manera No se ha probado Que la erupción Hubiera sido Idónea Para matar Ni se tiene Prueba en el expediente Que demuestre Que la voluntad Del sujeto Agente Era matar Por el contrario La evidencia Recolectada De la investigación Demostró Que la conducta Del comandante De sección Estuvo dirigida A ejecutar Actos De restablecimiento Del orden Público En el marco De la manifestación Por ese motivo Es evidente Que la ausencia Del elemento Subjetivo Del tipo Que demostraría El dolo Y que llevaría La conducta A tipificarse Como un homicidio Tentado Así Lo probado Es que en la operación Desplegada Por la fuerza Pública El proyectil De gas Disparado Más bien Impactó A la víctima De forma accidental La tentativa Es una forma De intención De cometer El delito Frustrada Eso quiere decir Que la gente Tenía el interés De causar Un resultado Determinado En este caso No fue posible Demostrar Que el autor Del delito Quería matar A la persona Lesionada Es evidente Que la ausencia Total Del elemento Subjetivo Del tipo Que demostraría El dolo No está presente Y que llevaría La conducta A tipificarse Como un homicidio Tentado Adicionalmente Quiero resaltar Que la fiscalía Ha investigado De manera diligente Las amenazas Las denuncias De amenaza Presentadas por la víctima Con posterioridad Al 8 de junio De 2007 Sin que resultara Posible la individualización De sus autores Debe considerarse Que la investigación De los hechos En cuestión Resulta sumamente Compleja En la medida En que parte De la realización De actuaciones Tendientes A la determinación De los sujetos Activos De dichas conductas Permanezcan En el anonimato La última denuncia Presentada Ante la fiscalía Fue el 30 de mayo Del presente año Y se encuentra En curso Una investigación A continuación Le cedo la palabra Al delegado De la agencia Nacional De defensa Jurídica Del estado Buenos días A continuación El estado Se pronunciará Sobre el marco Fáctico De este caso Y las violaciones Alegadas por los Representantes De la víctima Durante la etapa De fondo Al respecto Colombia encuentra Que los peticionarios Pretenden Enmarcar Las lesiones Padecidas Por el señor Martínez Gil En un presunto Contexto De persecución Sindical Para sustentar Tal postura Acuden a hechos Ocurridos Con dos años De antelación Al 8 de junio De 2007 Frente a los puntos Previamente descritos Se debe precisar Que en el acervo Que conforma El presente Trámite Internacional No obran pruebas Que acrediten Que las lesiones Sufridas Por parte De la víctima Se encuentran Relacionadas Con las actividades Que desarrolló De manera previa Como dirigente Sindical La anterior Conclusión Se ve soportada Por la hipótesis Delictiva Que hasta el momento Han sostenido Las autoridades Judiciales Colombianas La cual Conforme a una Ardua labor Investigativa Ha descartado Que lo ocurrido Al señor Martínez Gil Constituyera Una actuación Deliberada Motivada Por su condición De líder Sindical Adicionalmente En sus alegatos De fondo Escritos Los peticionarios Mencionan La existencia De un supuesto Contexto De violación Antisindical En Colombia Que no está Referido Al uso De la fuerza Sobre este punto Debe considerarse Que en dichas Alegaciones No se establece Ningún argumento O evidencia Que acredite De manera Feaciente La existencia De una relación Directa Entre tal Supuesto Y las lesiones Padecidas Por la víctima De esta forma Se considera Que el supuesto Contexto De violencia Antisindical Descrito Por los peticionarios No constituye Un elemento Que deba ser Considerado Para analizar La responsabilidad Del Estado Frente a los hechos Que caracterizan El presente Trámite Internacional Esto Por cuanto Su falta De relación Causal Probada Estos fácticos En cuestión Hace que no Contribuya De manera Eficiente A la determinación De las circunstancias Específicas En que ocurrieron Realizada Las precisiones Precedentes El Estado Estima Que conforme Con la exposición Realizada Por el delegado Del Ministerio Del Interior Se ha probado Que Colombia Cuenta con un andame De normativo Institucional Cualificado Para garantizar El ejercicio De la protesta Social pacífica Adicionalmente El delegado Del Ministerio De Defensa Nacional Ha ilustrado La honorable Comisión Sobre los protocolos Y normativa Nacional Que regula La actuación Del Escuadrón Móvil Antidisturbios La cual resulta Conforme Con las reglas Del derecho Internacional Por tanto Las alegaciones De los peticionarios Mediante las que Se pretende Establecer Lo contrario Merecen Ser desestimadas Expuesto Lo anterior A continuación Se establecerá Que el Estado Colombiano No ha violado Las garantías Contempladas En los artículos 8 y 25 De la convención En perjuicio De la víctima Frente al punto En cuestión Se resalta Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos En el caso Tarazón Arrieta Versus Perú Así como En muchos otros Ha establecido Que la obligación De los Estados Frente a la investigación Juzgamiento Y sanción De las violaciones A los derechos Humanos Que se cometan En sus territorios Es de medio Y no de resultado Por tanto No es incumplida Por el solo hecho De que la investigación No produzca un resultado Satisfactorio Para los interesados Adicionalmente En relación Con este mismo Punto El tribunal En cita ha establecido Que la diligencia Del Estado Debe ser apreciada Mediante la valoración Conjunta De las actuaciones Realizadas Para el esclarecimiento De los hechos A su vez Ha dispuesto Que no compete A los órganos Del sistema Interamericano De protección Resolver sobre La procedencia De las medidas De investigación Que de manera Razonada Se han dispuesto En el nivel interno Ateniendo al precedente Previamente citado El Estado Considera que Frente a los hechos Del presente caso Las autoridades Nacionales Han actuado De manera concordante Con los postulados De la vía De diligencia Respecto del proceso penal Debe considerarse Que se encuentra demostrado Que la Fiscalía General De la Nación Cumplió de forma adecuada Con su deber de indagación Frente a los hechos Del presente caso Dice entidad Realizó un importante Acopro probatorio Mediante el que Sustentó la individualización De los presuntos responsables Del mismo modo Procedió a su imputación Y acusación Durante las etapas Procesales en cuestión El ente investigador Presentó más de 90 Elementos materiales Probatorios Los cuales incluían Evidencia documental Testimonial y técnica Para soportar Su hipótesis delictiva Conforme con lo anterior Se adelantó la etapa De juzgamiento Ante los jueces penales Una vez culminada Tal actuación Se emitió sentencia De primera instancia La cual fue apelada Por todas las partes De esta forma Se profirió fallo De segunda instancia En el que se mantuvo La condena Por el delito De lesiones personales Culposas Contra el comandante De sección del ESMAD Y se reiteró La absolución De los gaseadores Por la existencia De duda razonable En relación Con la autoridad Del hecho En consecuencia El sujeto condenado Interpuso recurso Extraordinario De casación Solicitando que se revoque La condena Porfería en su contra En la actualidad El proceso Se encuentra pendiente Del fallo Que emita la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Como puede verse A pesar de que La fecha No se cuenta Con una sentencia Definitiva Se encuentra demostrado Que la actividad De las autoridades Judiciales nacionales Ha sido constante Diligente Y respetuosa De la garantía Fundamental Al debido proceso Además Las providencias Que han sido emitidas Tanto por la Fiscalía General de la Nación Como por los jueces Se encuentran Debidamente motivadas Por tanto Se estima Que tales actuaciones Resultan conformes A las obligaciones Derivadas De los artículos 8 y 25 De la Convención En relación Con los reparos Realizados por los Representantes De la víctima En el marco Del presente Trámite internacional Frente a la actuación Previamente descrita El Estado Estima pertinente Las siguientes Precisiones En primer lugar Respecto de la intervención Inicial De la justicia Penal militar Debe señalarse Que la existencia De una posible Violación A la garantía Al juez natural Fue subsanada En el nivel interno En razón A que en la actualidad El caso está siendo Conocido por la jurisdicción Ordinaria De otra parte Tampoco puede señalarse Que el suceso En cuestión Tuvo consecuencias Nocivas Sobre el adecuado Desarrollo De la investigación En efecto Se entiende Que en el marco De la jurisdicción Penal militar Se realizaron Actuaciones De gran relevancia Para la adecuada Conformación Del acervo En segundo lugar Frente a la calificación Jurídica De la conducta Investigada Como lesiones Personales Culposas Los representantes De la víctima No han demostrado Que tal decisión Resulte manifiestamente Irrazonada De hecho Mediante la intervención De la Fiscalía General Se evidenció Lo contrario Adicionalmente Respecto a la ausencia De una condena En contra de los gaseadores Debe considerarse Que la Fiscalía Actuó de manera diligente En la sustentación De la acusación Contra dichos sujetos De igual forma Los jueces Han rechazado Tal postura Mediante una interpretación Razonada Del precedente Que impera Sobre la materia Por lo tanto Frente al punto En cuestión No se observa La falta de diligencia Que se le pretende Atribuir al Estado Del mismo modo Colombia resalta Que respecto De las amenazas Denunciadas Por la víctima Con posterioridad Al 8 de junio De 2007 Se han adelantado De manera diligente Las investigaciones Correspondientes Sin que resultara Posible la individualización De sus autores En todo caso Se precisa Que la Unidad Nacional De Protección Le ha brindado Al señor Martínez Gil Un esquema de seguridad Conformado Por un vehículo Dos hombres De protección A su servicio Un medio De comunicación Móvil Y un chaleco Antibalas Los cuales Se mantienen A la fecha Conforme con La regulación Nacional Periódicamente Se han realizado Nuevas evaluaciones De riesgo Y se han atendido De manera oportuna Los reparos De la víctima En relación Con sus resultados De hecho El señor Martínez Gil Ha contado Con recursos judiciales Adecuados Y efectivos Para controvertir Las decisiones Administrativas Que se han adoptado Sobre la materia A su vez Frente al acceso A una reparación Por parte De la víctima Se tiene que En caso De que se obtenga Una sentencia Condenatoria Ejecutoriada En materia penal Podrá iniciar Un incidente De reparación Integral En contra De los sujetos Que se hubieran Hallado responsables Además En la actualidad La acción De reparación Directa Instaurada Por el señor Martínez Gil Se encuentra pendiente Del fallo De segunda instancia Debe considerarse Que a la fecha En el marco De la jurisdicción Contenciosa Administrativa Se aplica A la convención Como criterio De atribución Jurídica También se implementan Los estándares De reparación Integral Del sistema Interamericano De protección De esta forma Se encuentra Demostrado Que la víctima Tiene a su disposición Recursos judiciales Adecuados y efectivos Para obtener El resarcimiento De los perjuicios Derivados De las lesiones Que sufrió Ahora Frente a la razonabilidad Del plazo empleado En el desarrollo De las actuaciones Administrativas Y judiciales Adelantadas Por lesiones Sufridas Por la víctima Debe considerarse Que los peticionarios Estiman Que resulte Irrazonable Con fundamento En el mero Paso del tiempo Tal situación Resulta insuficiente Para acreditar La violación De la garantía En cuestión Pues pierde De vista La complejidad Del caso En materia Probatoria Derivada De las dificultades Que surgieron Para determinar Con plena certeza La causa De las lesiones Y sus autores Materiales Todo lo anterior Permite concluir Que en el caso Concreto No se ha violado El plazo Razonable Al respecto Resulta Ilustrativo Lo establecido Por la corte Interamericana En el caso Masacre De Santo Domingo Versus Colombia En dicha oportunidad Se estableció Que a pesar De que había Transcurrido Un lapso Superior A 10 años Sin que se hubiera Comitido Una decisión Definitiva La actuación Del estado Se ajustaba A sus obligaciones Convencionales Expuesto Lo anterior Debe considerarse Que conforme Con el precedente De la corte Interamericana De derechos humanos Establecido Señora presidenta Desde hace Mucho tiempo Terminó El tiempo Del estado Si ya Vamos a concluir Expuesto Lo anterior Debe considerarse Que conforme Con el precedente De la corte Interamericana De derechos humanos Establecido En el caso Tarazona Rilleta Versus Perú En las ocasiones En que los estados Parten Actuado De manera Diligente Frente a la Judicialización De las violaciones A los derechos Humanos Cometidas En su territorio Y en consecuencia No ha surgido La vulneración De los artículos 825 No resulta Procedente Un pronunciamiento De fondo Sobre las demás Vulneraciones Alegadas El estado Colombiano Estima Que en relación En razón A la aplicación De esta regla Jurisprudencial No procede Un pronunciamiento De fondo Sobre las demás Violaciones Alegadas Por los peticionarios Respecto Al caso Concreto Con esto Concluye La intervención Del estado Colombiano Quisiera El relator De país Si quisiera Decir algún Comentario O después De las preguntas Agradecer Tanto a la Representación De la De Del señor Juan Carlos Martínez Gil Así como De la Delegación Del estado Por sus Respectivas Presentaciones Yo le Quisiera Me quedo Derivo De lo que Se ha expresado Por parte Del estado De que Estaría Pendiente O sea De los Hechos En 2007 Está Pendiente Una Una Impugnación Ante la Corte Suprema De Justicia Y sería Exclusivamente Por lo que Se refiere Al Comandante No así En cuanto A la Identificación De algún Autor Material Entendería Por favor Este Quisiera Que lo Aclararan Ahora O por Escrito En su Oportunidad En cuanto A los Detalles De cuáles Son Precisamente Y que Aporten A la Comisión Las Sentencias Correspondientes También se Hace Referencia Que estaría Pendiente Una Una Impugnación Ante un Contencioso Administrativo Quisiera Que también Eso lo Presiderarán Ahora Y después Aportar Por escrito Las Resoluciones Correspondientes Por favor También Una Copia Y Se Hizo Referencia Por parte De la Representación Por la Parte De los Peticionarios Lo Relativo A Un Contexto De Violencia Sindical Y También A Un Contexto De Uso Desproporcionado De la Fuerza Se Hizo Referencia Por Ellos Cuestión Que está Controvertida Yo Quisiera Que también Puntualizaran En qué Se Basan Para Llegar A Esa Conclusión Porque Está Efectivamente Controvertida Por el Estado Insisto Ahora O por Escrito Con Posterioridad Y También Se Hace Referencia A Diversos Protocolos Incluso Algún Manual En cuanto Al Uso Legítimo De La De La Fuerza Por Parte Del Escuadrón Móvil Antidisturbios De La Policía Nacional En Contextos De Protesta Social Yo Consultaría Si En 2007 Si hubiera Habido Algún Protocolo En El Momento De Los Hechos Cuál Sería Este Y También Que Se Sirvan A A La Comisión Lo Que Sería El Protocolo En Vigor Pero Tanto El Momento Los Hechos Si Lo Había Y Porque Después Hablan También De Un Manual Pero Del 2009 Entonces Yo Quisiera Saber Cómo Cual Era El Marco Jurídico En Vigor Al Momento En Que Ocurrieron Los Hechos Y Finalmente Bueno Y Ahí Sería El Análisis Pero Destacaría La Reflexión Que Se Hiciera En Cuanto Si Este Abarcaba El Que El Uso Incluso De Armas No Letales O De Letalidad Reducida Si Hay Alguna Algún Lineamiento Alguna Directriz En Cuanto Al Manejo Y Hacia Donde Se Debe Apuntar Gracias Bueno Muchas Gracias Solamente Tengo Una Pregunta Más Que Bueno Se Basa En El Hecho De Que Yo Asumo Que En Sus Presentaciones Se Han Referido A La Respuesta A Los Argumentos Presentados Los Peticionarios Si No Han Visto Esta Respuesta Quizá Van A Tener La Oportunidad De Presentar También Un Alegato Pero Lamento Que Ya No Tenemos Más Tiempo Ahora Para Hacerlo Entonces Vamos A Pedir Que Hagan Estas Peticiones Por Escrito Pero Quería Pedir Una Pregunta Al Estado Han Considerado El Tiempo Si No Pero Realmente No Hemos Visto Que Cosa Se Tenía Esto En El Momento De Los Hechos O No Hemos Recibido Esta Información Pero En El Momento Hemos Tenido Una Investigación Disciplinaria Quizá Esto es Algo Que Sigue Estando Pendiente Y También Las Autoridades Administrativas También Estaban Llevando A cabo Ciertas Investigaciones Y También Creo Que Había Muchas De Estas Pendientes Esto Es Lo Que Hemos Tenido Lo Que Hemos Recibido Desde La Posición Del Estado Y Cuando Este Documento Se Preparó Ustedes Consideraron Algo Que Podía Haber Se Ocurrido Que Haber Sucedido En El 2007 Y Desde Ahí Hasta El Momento De Preparar Este Documento Consideran Ustedes Que Era Un Tiempo Razonable Para Haber Mantenido Todo Este Tempo Pendiente No Se Si Nuestra Secretaria Ejecutiva Elizabeth Me Disculpo A ver Quizás Ella Tiene Alguna Pregunta Que Hacer Respecto A La Situación Concreta De La Acción De Reparación Directa En El Proceso Contencioso Administrativo Y Cuáles Podrían Ser O Cuáles Habrían Sido Los Factores Que Habrían Incidido En El Lapso De Tiempo En Trámite Y Las Observaciones De Las Partes Al Respecto Si Hay Y Si El Estado Habría Considerado Otra Forma De Reparación En Este Caso Gracias También Quisiera Añadir Un Punto Simplemente Decirles Que Ustedes Simplemente Se Excedieron Al Tiempo Asignado De Manera Que La Siguiente Parte Tendría Todo El Derecho Al Finalizar De Esta Audiencia De Tomar Más Tiempo Habiendo Dicho Esto Voy A Cerrar La Audiencia Esperando Que Vayan A Enviar Todas Las Respuestas Que Se Requieren En Escrito Por Escrito Agradezco A Todos Su Presencia Y Doy Esta Audiencia Por Finalizada Muchas Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.